La cultura en Manizales tiene diferentes escenarios predilectos para desarrollar eventos culturales. Uno de ellos es CONFA, que con su auditorio ubicado en el sector de la 50, le abre la puerta a la cultura de la ciudad. CONFA es una institución que viene trabajando a lo largo de su historia apoyando la cultura en esta ciudad. Hoy somos uno de los principales programadores culturales de la ciudad con escenarios en Manizales y todo el departamento. En Manizales específicamente con nuestro auditorio Hernando Aristizábal Botero, donde tenemos una programación durante todo el año, todos los jueves a las 6 y 30 de la tarde, presentando varios artistas, puestas en escena, todas las manifestaciones culturales y artísticas. Y en los municipios de igual manera ya con unas programaciones especiales. Y todos los fines de semana hacemos cartelera de cine, tenemos funciones para niños y para adultos. Bueno, estamos abiertos prácticamente a todos los sectores culturales de CONFA. Aquí hemos tenido artistas, cantantes, dúos, presentaciones teatrales, todos los duetos que se quieran presentar. Las puertas están abiertas para todos ellos. Hoy nos podemos considerar una de las principales ventanas para los artistas manizaleños y caldenses. En nuestros escenarios hemos tenido artistas de talla nacional e internacional, permitiéndole a la ciudad valorar estas presentaciones. Tenemos un aforo de 227 personas en la silletería, unas instalaciones pues supremamente cómodas con tecnología de punta. Tenemos equipos de última generación, tanto en cine como en todo lo que tiene que ver con los espectáculos. ¡Suscríbete al canal!